Vamos ahora de Breña a Independencia porque los vecinos reclaman del alcalde de su distrito de Loyal Zamora Morales que deje de destruir áreas verdes para favorecer a diferentes negocios. Para el abogado defensor de los vecinos, el doctor Mario Amoretti, pues la autoridad de DILA ha incurrido en abuso de autoridad y omisiones de cumplimiento de sus funciones. El letrado llama a la fiscalía a realizar una investigación en la comuna, pues sospecha de una presunta asociación ilícita para delinquir. Ahí está el reclamo de los vecinos. Escuchemos. No solamente un abuso de autoridad, sino omisión en el cumplimiento de sus funciones. ¿Por qué? Porque el 1 de febrero se levantó un acta por parte del fiscal encargado de prevención del delito. Con la instalación de feria escolar aquí en este lugar. Y allí el fiscal conminó a los regidores, al alcalde, que esto no se volvaba a repetir. Y sobre todo, respetar el área verde. Y aquí vemos que ha hecho todo lo contrario. Ha destruido el área verde que había en este lugar. ¿Para qué? Para dar la autorización, entre comillas, a un centro de revisión de vehículos. Esta situación no solamente es el incumplimiento y el abuso de autoridad por parte del alcalde y los regidores. Sino lo más grave es que está destruyendo, está tentando contra el medio ambiente. Y tan es así que han llegado al extremo de ahí en este aviso. Han levantado el área verde y han dejado casi a punto de caerse. Y eso estamos frente a un delito de exposición a peligro.